¡Amigos! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con K-Drop. Dos cosas muy importantes, estamos a 28 de agosto, miércoles, por fin, se acaba verano. No me gusta el calor, Tim Frío, funadme, me la pela. Lo primero de todo, chavales, estamos casi a fin de agosto, lo que quiere decir que se acaba el calendario de agosto de K-Drop, pero siempre quedarán los sorteos para que podáis seguir participando, así que cuando entréis en K-Drop, le dais al botón de unirse ahora, le dais a sorteos, escribís aquí la palabra póker, que os salen absolutamente todos, que, por cierto, últimamente se están llenando frescamente. Ya sabéis que yo siempre les doy más tiempo de lo debido, porque como grabamos pocos vídeos de K-Drop, por lo menos que la peña se pueda enterar. Lo que quiere decir que todo el mundo que deposita en la página de K-Drop con el código póker, que además de que os dan el 10% de estabilidad de depósito con todos los métodos de pago, y un par de cajitas gratis, y medio pago, y no sé qué, os dan un huevo de cosas. Si vais a depositar código póker, recordadlo. No me ayudéis directamente, pero bueno, los de K-Drop ven que hay movimiento, y de esta manera, pues nos renuevan y podemos seguir haciendo locuras. Cuando veáis este vídeo, este sorteo, literalmente le queda nada. Así que echad un vistazo, porque para la gente que haya depositado con el código póker, vais a poder participar en estos cuatro sorteos, donde hay un huevo de premios por valor de 2.000, esto es un 4.169, 1.134 pavos con estas skins, 969 con esta Aesophorus en Faturnu, que es Cristo Ten Piedad, y la minimal Weirfield desde Itál, y 940 pavos con los skins on Web, Jade, Lore, Jade, y con Time and Bridge. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que deposite 50 pavos, podéis participar en los cuatro, cualquiera que deposite 33, podéis participar en estos tres del tirón, quien deposite 25, podéis entrar en estos dos, y quien deposite menos de 25, puede participar en este, y los que depositéis menos de 15 pavos. Pues yo sé, os quiero mucho, gracias por utilizar el código, no sé, digo yo, ese... ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Chavales, lo primero de todo, como ya sabéis y habéis escuchado en algunos otros vídeos, en breves comienza la serie del día, no en Keydrop, pero va a empezar y vamos a hacer putas locuras. Así que el día de hoy, como para tener banco, fondo, una mochila, y de por el por si acaso, me molaría con dos ladrillos... A ver cómo lo explico, para que no quede rollo de motivado. Eh, me quiero sacar un arabesco dorado en Factorenu. Diréis, pero Poker, a mí me suena... Quiero sacarme una... Tengo mis motivos, tengo un comprador potencial que me quiere comprar un arabesco dorado, y me vendría muy bien tener esa cripto, porque considero que os la suda, que vamos a gamblear. Vamos a poner, de momento, la caja Poker. Últimamente, tío, se porta tan extremadamente bien, que ganar una batalla de estas, literalmente, sirve a la puta estratosfera. Creamos Batalla de Keydrop, invocamos a Trollorobot, 400 pavos, recordaros que mi caja es un poquito gambler, que no la aconsejo, ni mucho menos, a gente que deposite menos de 100 pavos incluso, porque esto es lo que... Ah, que han cambiado el arma de mierda. Ok, pensaba que me habían cambiado la caja completamente. Vale, bueno, al tercero le han caído ya dos armas, relájate, pedazo de mierda, que se viene el ostión aquí. Bueno, eh... Bien, a ver, me raya bastante que le han metido la parche Subvenir Saue Dove, que no sé, ya está tocando la polla. Recordaros que estamos underdog, que gana el que menos saque. Va, por favor. Algo de central, segundo al cuarto. Todo ponzoña. Bueno, este pavo había empezado bien, pero de repente se ha desinflado, eh. Va, Pokerson, paga, pirra, castaña, ponzoña, ¿cuánto hace que no vemos el VPL en el strike? Sacar cálculos. No, en serio, ¿cuánto hace que no lo vemos? Qué bonito sería. Nah, está palmada, ¿no? We are fucking done. Chat, estamos jodidos. Quedan tres cajas y tiene que pagar. Quedan dos cajas y tiene que pagar. Al último, un ostión de más de 104 pavos. Me vale hasta esta, por favor. Qué bonito sería en la última, eh. Sería un regalo. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, Groovy! ¡Eres mi colega! ¡Siempre os fuiste! ¡Sadlo! ¡No me lo creo, Factorinio! ¡Vamos! ¡Regalito de Groovy! Ahí está, nadie confiaba. Ni siquiera yo. Bueno, hemos pagado 400. Nos hemos llevado 967. Ha pagado poco, eh. Ha pagado poco. Lo vendemos todo. ¡Eh! Dos 500. Qué bien entró, cabrón. Voy a clonarla, diréis. ¿Por qué? Bueno, acá hay de un arma decente. Pero es que solamente uno ha acabado profit. Vamos a confiar. Me voy a subir el volumen, que quiero vivirlo. Pero vamos. Como si no hubiera un puto mañana. Vale. Es la más barata. Antes no era ni de coña. De hecho, la de Serigal de Cobalto, antes costaba como 80 pavos. Me está gustando lo que veo, eh. Me está gustando lo que veo. Por favor, tío, al tercero. Sería un talón o algo gordo, eh. Incluso la SG me vale. La bujía inyectora nos vale. No te voy a pedir regalitos excesivos como arabescos dorados, como talones, como guantes Pandora Box o incluso guantes bice. Te pido un intermedio. A ver. Por pedir que no sea, eh, chat. Por pedir que no sea. Pero cualquier cosa. El tercero me renta. Más que nada porque este ya tiene 402 pavos armado a la batalla. Tampoco está pagando muchas, eh. Llevamos solamente dos en las tres primeras. No me la hagas, eh. Ok, tengo como un pequeño mal feeling en esta batalla, eh. Ganar dos seguidas en mi caja, cuatro player en Underdog, sería locura. Y nos vamos al empate. ¿Me la juego? No, no me la juego. 9000 puntitos que vienen bien. Son del evento. El evento le queda tiempo todavía. Págale aquí. Ay, qué putada en la última, eh, perra. Deberíamos de crear una batalla de lo mismo, pero en clásica hora, confiando en que va a pagar, metiéndole incluso 20 cajas. Le he dado la vuelta a la tortilla y he hecho un por dos. A tomar por culo. Pero, ¿y esto por qué? Pues porque he sido al que menos ha pagado realmente. Me ha caído la fama de mierda. Esto es cuece. Esto es cuece. ¿Te imaginas que esta que es la tocha Sander Dog? Y que encima paga bien. No ha pagado ninguna bien, eh. Vale, de momento ponzoña. Hostia, me molaba más el Butcher porque literalmente se veía que era una mierda. Aquí cuando te cae esto, tienes que fijarte un poco y decir, ok, supongo que será cuesta... ¡Oh, my God! 700 casi, eh. Vale. Va, por favor, otra del tirón. No voy a decir que esté complicado que nos gane, porque al fin y al cabo es que le caiga a este cualquier mierda. Pero que me haya caído esto, me acaba de poner con posibilidades altas de ganar esta batalla. Necesitamos algo más. Vale. ¿Por qué necesitamos algo más? Porque ahora mismo de Botescripe estamos a un hit. A un hit intermedio. Que no es fácil. ¿Qué posibilidad es ahí? De que de cuatro que somos, el hit intermedio le caiga a Botescripe. Complicado. Hostia, ¿te imaginas ganar esta batalla? Eh, que no estaban los planes, eh. No, pero entonces... A ver, hombre, si la creas es con el objetivo. Pero es que somos cuatro players. La Glow 18 Fate no ha caído en todo el rato. Tampoco ha caído algo gordo como unos vice. No lo veo todavía del todo seguro, eh. Si cae algo decente, por favor, que sea tercero o cuarto. Al segundo ya le has pagado dos. Déjalo en paz. Qué pereza, eh, tío. Qué locura. Uy, la madre que me parió. Unos vice. Qué bonito sería, eh. Joder, macho. Tres gitardos lleva y dos de ellos de casi 500 pagos, eh. Que así cualquiera, macho. Hemos pagado 800, llevas 1113 y quedan dos, cuatro, seis cajas. A ver, nos valen cosas. Nos valen cosas. No nos valen cosas, pochas. Nos valen cosas. De las tres que le has dado, nos valen dos. Por favor, cúrratelo. Unos guantes vice, ahora sí que te los pido, pero como Cristo. Hostia, palmar esta batalla me toca la polla, eh. Te lo juro que me toca los huevos de una manera, va. Bueno, 100 pavos menos. Vale. Sí, pero seguimos a 200 y pico. La SG. La SG me vale. La SG, por favor, que dan dos, va, chavales. Por favor, por tu madre. La SG nos vale. De la SG para arriba. Hazlo. Un talón. Ah, la última. No, nos vamos a la mierda, chavales. Nos vamos a la puta mierda. Se intentó. ¡Paga! ¡Hazlo! ¡Mierda! Hostia, hará billetes, eh. Vamos a meter unas cuantas bloodshot. Vamos a hacer lo del borro, pero lo vamos a hacer por equipo. Modo underdog. Y vamos a meter 1.385 pavos. ¿Qué es lo que tenemos? Son nueve cajas en equipo. Modo underdog. Creamos batalla key drop. Amigos, estamos all in. 52% lo que pague. Más o menos nos quedamos con la mitad. Es underdog. Si tiene que caer esto, como caigas en el botcode y me voy a volver, loco. De momento mal, Fatone New. De momento mal. A ver, la caja cuesta una puta pasta. O sea, esto realmente nos la debería de pelar siempre y cuando... Otro de 300. Esto ya no me está gustando, ¿ves? Mientras sale, está dando todo a putas mierdas. A mí ya me ha pagado dos de 300. Ya está. Me entra por el culo. Doble hit, eh. Mil y pico. Vale. No me voy a quejar. No va a ser yo quien lo haga. Paga más. A la derecha. Vale. Son 500 pavos. Este se ve igual que este. 652 el Ursus Night Fade. ¡Va! Otra. Ok. Esto Fatone New me la pela. A ver, realmente ahora tenemos que remar. Nos sacan dos ladrillos. La batalla ganada está. El tema es que pague más. Hemos pagado 1.363, que son... 2.600. Hostia puta. Ok. ¡Nivel 100! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Vale. No des nada gordísimo. Y lo tenemos hecho. Esta ha estado fresca. 300, 300. ¿Te imaginas que en la última vez que hay algo tan gordo como para el no se la mierda? Es la mitad. Es una pasta, eh. 10. Son 2.500 pavos mínimo. 2.500. 2.800. ¡Vamos! Me encantó por el culo. Vale. Vamos a intentarlo. Case Barrel. Strange, Bloodshot, Lore, Headshot y Thunderer. 1.904. 2.622. Realmente podríamos meter 10.400 pavos y hacer un 25% borrow. Chavales. Dos ladrillos, 700 por persona. Lo que quiere decir que hay en juego 10 ladrillos. Si ganamos, llegaríamos a 5. Podríamos hacerle upgrade a la hole sin problema. Si palmamos, ya nos veremos en próximos vídeos. Va por favor Strange, eh. Vamos Classic. La hemos cambiado en última hora. Como les pague a ellos, me vuelvo loco. Bueno, de momento... Bien. Vale. Me valen. Los Hades realmente nunca los da en Minimal Wear. Voy a agradecerlo. 98 pavos. ¡Eh! Minimal Wear la Vulcan. A este World One. Más. Hidropónica. Aquí nos pueden recuperar, depende del estado. Hostia, Factoring. Ahí está. Qué locura, eh. La Masterpiece. En Factoring son casi 500 pavos. Ahí está. Buen estado. Bueno. Bueno. No estamos mal. Vale. Vamos con la Blue Shot. Por favor. Carambit. Cosas. Cuidado. Ok. Ok. ¿Dónde están los carambitos? Va. Se ven muy bien. De hecho, se ven demasiado bien. Minimal Wear. 340. Hemos vuelto a adelantar. Estamos a 70 pavos. Hasta que no caiga Santos Artenazo. Esto no hay Dios que lo pueda sobrellevar. Estamos a 200. Por favor. Suelta un carambito. Una hole. Hostia, vaya doble hit. Vaya locura. No me jodas, eh. No me jodas. No me jodas. Qué locura. Qué hostión. 6800. Estamos a 2. Por favor, Bull Shot. Hostia, ala. Mil pavos más, tío. Guau, 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 guau. Creo que estamos muertos, eh. Creo que estamos muertos, chat. Bueno. No. Se ven bien. Es que se ven bien. Es que es una locura, tío. Valore. Por tu madre. Lore, por tu madre. Vale. Bueno, venga. Son 200 pavos, más o menos. 230 de diferencia más. Si en cada una. Es que bonito sería, tío. Una Fire Serpent o algo de eso. Doble Fortnite. Vale. Le sacamos ciento y pico en cada uno. 150. 300 de diferencia. Eh. Recuperando. Vamos, Lore. Vale. ¡Buen estado! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Qué grande, Neox! ¡Otra! ¡Oh! ¡Estamos ahí! ¡Chat! Estamos ahí. A 50 pavos. ¡Va! Vamos con la Headshot. No la he abierto casi nunca. Pero me entra por el culo, eh. Ay, 200 pavos. Si se veía bien, cabrón. Va, Headshot. Es la segunda más cara. Por la de antes, cabrón. ¡Pum! 1.200. A él se la ha dado, bro. A él se la ha dado de tres ladrillos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dámelo a buen estado. 244, 400. Madre mía de mi vida. 12. Estamos a 600. Por favor, eh. Por favor, que haya una pasta. Bueno, más o menos, ¿no? 425, 458. 300 pavos más de diferencia. Por favor, necesito el santo ostión que diga. Ok. Me salvé. Buenos estados. Mínima al wear. Ay, qué... Bueno, empate, más o menos. Thunderer. Dios santo. Lo que pagaría porque se... Cortara esto ya. ¡Ah! ¡100! ¡Ah! Por favor, que se acabe. ¡Ah! ¡Vale! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Thunderer? ¡Hala! Hasta luego. Ya está. Ya está. Ahora sí que sí. Ya está. Van los dos por fin. Qué locura. Hostia, lo que le... Hostia, lo que le ha pagado a este seguido, eh. Hostia, qué asco me está dando. Qué locura. ¡Ah! Bueno, da igual. Da igual. O sea, Gugnir Hall me sacan cuatro ladrillos. Es una locura. Hazlo. Nah, estamos muertos. Qué locura. Qué locura de batalla. Qué locura de batalla. Qué locura de batalla. Qué locura de batalla. 42 ladrillos. 42 ladrillos. Esta tirada de 2.700 pavos en la misma tirada. Pero es que esta que ha sido 2.300 y otros 2.000, 4.000. Y la siguiente que han sido 900, otros 1.000. O sea, literalmente ha habido tiradas que si con una que me hubiera hecho a mí, ya. Estaba, tío. Esto ha sido goto. Tío, solo me viene solamente cuando palmo el profit. Recordaros a todos de verdad que es igual de fácil ganar que perder. Incluso podríamos decir que es más fácil palmar que ganar. Así que, jugar con responsabilidad siempre viene lo que os suda la polla. Y recordaros que tenéis el rafelpoker.com en la descripción. Página creada para todos los ordeos de la gente que utiliza el código POKER. Os quiero mucho. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.